¡Suscríbete al canal! Después de la mayor funada que ha tenido Warzone Mobile en su temporada 4, Warzone Mobile saca un comunicado en el cual resalta en primer punto, oiganlo bien y quiero que lo vean claro, ya saben que Warzone Mobile no puede decir nada directamente así que lo dice indirectamente, pero como yo si puedo decir las cosas tal como son, se los voy a traducir. Warzone en el primer punto agradece a las 50 personas que reportaron los problemas que tuvo esta actualización. ¿Y qué es lo que trata de decir Warzone Mobile con esto? Pues es muy sencillo, siempre que haya una actualización trae errores. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando traes o presentas un error? Pues ir al Discord y reportarlo. Te tomas una captura del error, detallas el error y describe qué dispositivo le está sucediendo ese error. Palabras más, palabras menos lo que dice es que si tienen problema no lloren, por favor reporten el problema. Además lo recalca y dice, a lo largo de este proceso de lanzamiento limitado, ojo que es un lanzamiento limitado, todos ustedes han compartido constantemente sus pensamientos en videos, captura, o sea, le hace la aclaración y todo para que no les quede duda que cuando tengan un problema, así es que se hace. Prácticamente le está haciendo un tutorial de cómo se puede reportar un problema. Y que en vez de estar por ahí chillando y quejándose, simplemente vayan al Discord, reporten el problema. Y ojo, esto lo estoy diciendo yo no, eso lo está diciendo Warzone Mobile, yo se los estoy traduciendo de una manera más entendible, ya que Warzone Mobile no puede decírselos así porque sería el caos total. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Seguimos, Warzone Mobile señala, o sea, nos aclaras, nos está diciendo en nuestra cara que simplemente bajaron los FPS a 30. Y va para todos, no es que solamente los de gama alta, no, todos. ¿Y para qué hace Warzone esas cagadas, güey? Si así como estaba, estaba bien. Pues repito, estamos en un lanzamiento limitado en el cual tienen que probar todo, y esto lo deja muy claro, para recopilar más información, o sea, más datos, sobre el rendimiento para futuras optimizaciones. Y ojo, que nos dé aclaro, no es un error, porque muchos dijeron, es que se la cagó Warzone, Warzone se la cagó con esta actualización, güey. No, papi, Warzone lo tenía fríamente calculado. Y termina diciendo, sí, sabemos que esos problemas y cambios pueden ser difíciles a veces, pero agradecemos todos sus llantos, perdón, agradecemos todo su apoyo y colaboración, a través del lanzamiento limitado, porque lo repitió varias veces, lanzamiento limitado. O sea, chicos, está bien llorar, no estoy diciendo que está mal quejarse, yo me estoy quejando porque los Kirin aún no lo ingresan, y el que no llora no mama. Pero clarito está, Warzone ya no los dejó bien claro, o sea, chicos, si tienen problemas, simplemente tienen que reportarlo. ¿Desde cuándo Warzone no ha dicho eso? Hay errores que obviamente traen las actualizaciones, y esto no es la primera vez. Yo se lo he dicho en varios videos, si quieren pueden ver los videos de la temporada pasada, y verán que también les dije, traen errores, y eso lo van arreglando a medida que va pasando el tiempo, con parches. Ay, pero deben arreglar eso enseguida, pues no. Porque en vez de estar llorando, tienen que esperar que todos terminen de secar sus lágrimas para que puedan ir a reportar el problema, y así ellos ver en verdad que es lo que está sucediendo con el juego. Porque si ustedes no reportan, pues nadie podrá saber qué es lo que está pasando. Ey, Cracken, ya cálmate, bro, te va a dar algo. No, no, no estoy enojado, ni nada por el estilo, simplemente, chicos, les estoy diciendo de verdad a ustedes, mi comunidad, que pienso que son los más cool de la historia que he tenido yo, en verdad, en realidad, no es mentira. Es 100% real, no les miento. Pero hay youtubers, chicos, gente grande, o sea, como un tal lobito. Y otro tipo de gente que solamente se la pasa es llorando y quejándose de lo malo que vaya en el juego para así poder lucrarse con vistas. Pero bueno, eso es maíz de otro costal. Conclusión, mi gente linda, mi gente bella, ustedes que me están viendo, Warzone Mobile tiene que esperar determinado tiempo para poder meter el parche. ¿Y por qué hace esto? Porque necesita recolectar toda la información que ustedes puedan brindarles. La única forma es reportándolos directamente al Discord, a Twitch o a Reddit. En caso que no sepas cómo hacerlo, simplemente déjame un comentario, dime qué es lo que se está pasando, qué dispositivos tienes y yo podré hacer un reporte detallado del problema. Para cuando venga el parche, Warzone Mobile se enfoque en tu problema y pueda solucionarlo. ¿Y qué es lo que se está quejando la gente? Pues obvio, hay muchos errores. Aquí le muestro uno de los cuantos. Aquí está el parcerito que nos pasó. Este videíto, como pueden ver, tiene la caja de su móvil. Y están viendo cómo va el juego. Aquí es una prueba clara de cómo está corriendo el juego. Pero voy a adelantarlo para que vean los errores que tiene el juego. Muchacho, vamos a hacerlo. UAB enemigo ánimo. Las armas le cargan las esquísimas. El problema está en la carga de textura. Las armas son invisibles. Se buguea eso en los brazos. Se hizo mejoras en el rendimiento. El problema también está en el bug que tiene con los brazos. Se le buguea casi todo. Y claro, la actualización vino con estos errores. No es producto de que solamente son los FPS. Solo que lo único que está mal son las texturas. El problema de carga de texturas también es evidente. Creo que esto es bueno mostrarlo para que ustedes sepan que hay que reportarlos. Ahora el rendimiento en mi celular mejoró un poquito. Que antes iba un poquito más lento. Ya que ese es un Mayak de Helio G85. Y como pudieron escuchar, obviamente mejoró el rendimiento. Pero al costo de qué. Las texturas están mal. Esto hay que mostrarlo. Obviamente. Pero más que mostrarlo, lo voy a reportar. Así que por eso hago estos videos. Mostrando los errores para que los de Warzone y toda la comunidad sepa que trae errores. Que trajo varios errores porque me gusta mostrar la verdad. Y hay que mostrar la verdad, pero más que mostrarla, hay que reportarlo. Por eso les digo chicos, mándenme sus videos, clic en sus errores o comenten el error. Y yo estaré subiendo esos problemas. Aunque el problema de carga de textura se puede arreglar con un parcher simplemente. Pero necesitamos que nos digan qué otros errores están presentando para poder subirlo. Este es el Tecnopo Baneo 2. El de 4 de RAM por 128 más lamento. Mediante Helio G85. Y sí, han mejorado el rendimiento, pero toda falta que arreglen las texturas y todo. Concluimos, parcero. Necesitamos es mejorar estos errores. Estos errores es lo que tenemos que mostrarle a Activision o a la gente de Warzone. Para que ellos directamente puedan enfocarse en estos errores y puedan arreglarlo. Si tienes o conoces algún otro error que no presente o que no se haya visto en este video, te invito a que me lo detalles en los comentarios. No olvides dejar un likeazo y recuerda que siempre estoy de parte de la comunidad. Pero nunca olviden que esto es un lanzamiento limitado y por lo tanto van a ver este tipo de errores. Esto es prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error. Lo importante es que sucedan esos errores aquí en este lanzamiento limitado para que se puedan recopilar estos datos. Bueno chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.